hola buenos días sean bienvenidos nuevamente a su canal hoy este día es un gusto para mí poderles compartir una más de nuestras recetas vamos a estar preparando unos ricos y deliciosos tamales de pollo estilo salvadoreño pero antes de iniciar quiero recordarles no olviden suscribirse a nuestro canal activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que nuestro canal siga creciendo con lo primero que vamos a iniciar es a preparar la sopa con la que vamos a sazonar nuestra masa para nuestros tamales y para iniciar tenemos acá un pollo ya lo partí en piezas lo lave muy bien pesa la cantidad de 4 libras y media y para darle el sabor a nuestro caldo a nuestra sopa tengo acá dos cebollines estos le dan un sabor muy especial a nuestro caldo a nuestra sopa tengo también medio chile verde lo partí así en pedazos tengo unas ramitas de cilantro y vamos a ponerle apio si usted no le gusta el apio usted también puede no ponérselo tengo acá una cucharada de sazón de pollo que ya tiene tomate incluido voy a mostrarles el que voy a usar vamos a usar este pero si usted no tiene este que contiene tomate usted puede también usar el sazonador de pollo regular también voy a usar media cucharadita de comino en polvo y también vamos a usar 4 ajos y usaremos sal al gusto y ahora lo que vamos a hacer vamos a llevar a hervir a preparar nuestro caldo vamos a agregar acá el pollo ahora le voy a agregar la cebolla le agrego el apio el cilantro el chile verde le ponemos los ajos le voy a agregar una cucharadita de sal le estoy agregando todo de una vez porque quiero de que la el caldo nuestra sopa nos quede deliciosa y que el pollo pueda absorber el sabor de todo verdad del cilantro el apio y la cebolla con los ajos ahora le voy a agregar tengo acá cuatro tazas de agua y le voy a agregar otras cuatro tazas más de agua así es que en total le hemos puesto la cantidad de ocho tazas de agua ahora lo vamos a llevar a nuestra cocina a nuestra estufa y lo vamos a poner hasta que el pollo se nos suavice y sea fácil de poderlo deshilar así que vamos a hacerlo ya la tenemos acá la voy a tapar y voy a esperar que herva cuando esté hirviendo le voy a agregar el sazón de pollo y el comino en polvo ya regresamos y miren ahora que ya está hirviendo le vamos a agregar el sazón de pollo y también el comino lo vamos a mezclar y ahora sí lo vamos a tapar nuevamente y lo vamos a dejar hasta que el pollo esté suave y miren quiero mostrarles que ya está listo nuestro caldo nuestro pollo ya está suave ya está listo ya se puede deshilar miren está suavecito lo tuve 45 minutos en el calor así que ahora lo que voy a hacer voy a esperar que se enfríe la sopa y el pollo porque necesitamos que el caldo la sopa esté fría para poder deshacer la harina y hacer nuestra masa recuerdo que allá en el salvador la tradición de nosotros con mi abuela era que preparábamos la sopa de gallina un día antes la noche antes para que la mañana amaneciera ya fría y poder hacer la masa así que si usted quiere usted también puede hacerla un día antes la noche anterior para que en la mañana temprano usted se dedique nada más a deshacer la harina y poder hacer la masa para los tamales también necesitamos de que el pollo esté frío para que usted pueda deshilarlo y ahora voy a dejarlo ahí que se enfríe y regreso con ustedes miren quiero mostrarles ya está frío el pollo lo retiramos del caldo de la sopa ahora lo que voy a hacer le voy a retirar el hueso voy a partirlo así en pedazos no lo voy a dejar muy deshilado muy desmenuzado para que nuestros tamales se le pueda ver el pollo así es que lo vamos a hacer y ya regreso con ustedes y miren ya lo tenemos listo ahora lo vamos a reservar y ahora vamos a preparar la salsa que vamos a usar para guisar el pollo y ponerle a la masa de los tamales para ello voy a necesitar tengo acá cinco tomates roma los partí así en pedazos para ayudarle un poco a la licuadora un chile verde una cebolla una pizca de pimienta negra y una pizca de comino en polvo y también para darle sabor vamos a estar usando sazón goya que contiene achiote y culantro y sazón de pollo vamos a usar de estos dos para la masa y para sazonar el pollo lo que voy a hacer ahora voy a llevar a la licuadora a licuar los tomates con la cebolla y el chile también le vamos a agregar el comino molido y la pimienta negra le vamos a agregar una taza y media de agua y ahora vamos a licuarlo y ya tenemos la salsa ahora la vamos a reservar y ahora vamos a iniciar a guisar el pollo que le vamos a poner a los tamales voy a necesitar tengo cuatro papas medianas las partidas y en cuadritos dos zanahorias también partidas en cuadritos y media libra de garbanzos estos garbanzos yo los llevé a hervir los puse a hervir con cuatro tazas de agua porque los garbanzos son bastante duros y necesita tiempo para ablandarse para suavizarse luego que ya estuvieron listos yo les removí la piel así miren voy a mostrarles lo que yo estoy usando estoy usando de estos marca goya esos son los que salen mejor así que ya los tenemos listos ahora quiero que me acompañen a nuestra estufa para que iniciamos a guisar nuestro pollo ya tengo acá mi pequeña olla en donde voy a iniciar a guisar el pollo le agregué la cantidad de dos cucharadas de aceite le voy a agregar ahora un poco de la salsa que acabamos de licuar y vamos a reservar una cantidad para agregárselo a la masa de los tamales luego de agregar la salsa le vamos a agregar los garbanzos lo voy a mezclar un poco y lo voy a dejar unos 10 minutos que herva y ahora que ya nuestra salsa y los garbanzos ya están hirviendo voy a agregarle el pollo le voy a agregar el sobrecito de sazón de pollo le voy a agregar media cucharadita de sal ahora le voy a agregar un poquito de la sopa en donde hervimos el pollo lo voy a tapar y lo voy a dejar unos 10 minutos más antes de agregarle las papas y las zanahorias ya regresamos y ahora después de 10 minutos le vamos a agregar las zanahorias y también las papas lo vamos a mezclar le vamos a agregar un poquito del sazón que contiene achiote ahora lo mezclamos y ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar nada más por unos 5 minutos porque si lo dejamos demasiado las papas se nos van a poner muy suaves y ahora el relleno para nuestros tamales ya está listo le voy a apagar el calor a nuestra cocina y ahora vamos a la preparación de la masa y para preparar la masa de los tamales lo primero que voy a hacer voy a llevar a colar la sopa el caldo en donde cocimos el pollo porque con esta misma sopa vamos a preparar la masa para que todo este sabor quede en la masa de los tamales quedan unos tamales deliciosos la pasamos en el colador porque si usted ve tiene todo lo que le agregamos a la sopa y para que nos queden esos tamales bien coladitos y bien ya la tenemos y ahora sí vamos a iniciar a hacer la masa tengo acá la cantidad de 4 tazas de harina de maíz estoy usando la harina más seca como les hablé estoy haciendo una cantidad poca los ingredientes dependen de la cantidad que usted vaya a preparar de tamales voy a agregarle acá una cucharadita de sal le voy a agregar un sobrecito de sazón de pollo le voy a agregar la salsa el resto de la salsa que reservamos para la masa le voy a agregar un poco de agua para poder deshacer bien la masa y ahora con mi mano bien limpia lo voy a iniciar a amasar a deshacerle bien los grumos a nuestra harina y ahora que ya le decimos todos los grumos a nuestra masa ahora lo que voy a hacer le voy a ir agregando la sopa y la voy a pasar por el colador porque a mí me gustan de que los tamales nos queden bien coladitos y suavecitos ahora le voy a ir agregando la sopa y lo vamos a ir mezclando y mire ya la tenemos ahora la voy a pasar por el colador y ahora lo voy a hacer así en la olla en donde lo voy a llevar a cocer la masa esto es bueno colarlo porque ahí queda lo que fue del tomate el chile y la cebolla y miren ya la tenemos lista ya terminamos de colarla ahora vamos a nuestra estufa a iniciar a cocer nuestra masa ya la tenemos acá le estoy agregando media taza de aceite media taza porque la sopa lleva lo de la grasa del pollo así que con media taza está bien la vamos a mover y no nos vamos a despegar de aquí de nuestra estufa no vamos a dejar de moverla porque si dejamos de moverla se nos pega en el fondo de la olla y entonces se nos va a echar a perder así es que vamos a estar aquí moviéndola esta es la forma como yo aprendí a preparar los tamales de pollo esta es la manera como mi abuela lo hacía hay otra forma que se preparan que es que se hace otras personas lo hacen así que hacen el recaudo lo hacen un recaudo espeso y dejan aparte lo que es el pollo la zanahoria y las papas y cuando van haciendo el tamal nada más es la masa así con sabor y le agregan el pollo el recaudo y las papas pero a mí me gusta hacerlo así guisar el pollo de una vez con las papas la zanahoria y los garbanzos otra cosa que les quiero decir los garbanzos es opcional si a usted no le gustan los garbanzos no se los ponga quiero mostrarles que ya inicia a espesar miren ya está empezando a espesar nuestra masa miren quiero que vean cómo se está poniendo de espesa así ahora tiene que moverlo con más fuerza porque así es más fácil que se le pegue pero no se nos va a pegar porque esta olla es buena para hacer esto la masa eso se lo recomiendo cuando usted haga la receta de tamales hágala en una olla así que no se le pegue ahora aquí nada más vamos a esperar que herva ya cuando esté hirviendo es que ya está nuestra masa y miren ese color me encanta este color de los tamales color con el tomate quiero mostrarles que ya nuestra masa ya está miren ya está hirviendo ahora le voy a apagar el calor a mi estufa a mi cocina y vamos a dejar que se nos enfríe un poco para iniciar a envolver nuestros tamales y ahora como ya tenemos lista nuestra masa y nuestro relleno para los tamales lo que voy a hacer ahora que tengo las hojas ya las partí miren así en pedazos voy a agregarle un poco de agua caliente sí ahora lo que voy a hacer la voy a dejar por unos cinco minutos así con el agua caliente y luego les agrego agua fría ya regreso ya las tengo aquí ya les agregué el agua fría ahora lo que yo voy a hacer la voy a limpiar las vamos a ir limpiando así con un trapito o con un papel toalla allá cuando hacíamos tamales en el salvador cuando yo vivía allá lo que se hacía era se cortaban las hojas y vamos a la huerta la chácara que se dice verdad mi papá las cortaba o nosotros yo las cortaba y las poníamos en el sol para que la hoja se suazara se dice su azar con el sol se ponía ahí y allá las dos horas a la hora ya estaban listas para poderlas preparar y hacer los tamales pero aquí es diferente porque acá la venden mire las hojas que le voy a mostrar estas son las que yo estoy usando voy a usar lo que es un paquete de estas y aquí nada más usamos lo que es un pedazo un pedacito de hoja si estuviéramos allá y tuviéramos la facilidad no se usaría lo que es el papel de aluminio pero aquí usamos el papel de aluminio ya les voy a mostrar cómo lo hacemos así que ya tengo mis hojas aquí preparadas ahora lo que vamos a hacer vamos a iniciar a envolver nuestros tamales tengo acá ya mi masa el relleno y estamos listos miren he partido los pedazos de papel de aluminio así porque aquí lo que voy a hacer voy a ponerle la hoja así encima ya las limpiamos muy bien las hojas ahora vamos a iniciar tengo acá la masa los vamos a hacer grandecitos le voy a agregar el relleno lo que es el pollo la papa garbanzos y zanahoria y le pongo suficiente carne pollo porque a mí me gustan que queden generosos y ahora vamos a iniciar a envolver nuestro tamal lo hacemos así lo va cerrando y lo va apretando así de las de las puntas del tamal para evitar de que se le vaya a derramar así que se le salga verdad todo la masa y el relleno por eso lo hacemos así mire de apretar las puntas ahora yo lo que hago le hago aquí en las puntas de nuestro tamal un pequeño doblez así en la otra puntita también otro pequeño doblez y ahora lo doblo así mire así y ahí tengo ya el primer tamal mire qué fácil tiene que quedarle así esto lo hacemos para que en el momento que usted los ponga a hervir no se le vaya a salir verdad la masa y el relleno y así nos quedan perfectos miren quiero mostrarles que ya terminé de envolver nuestros tamales ya están listos para llevarlos a nuestra estufa y ponerlos a hervir nos salieron 26 tamales de 4 tazas de harina así es que ahora los voy a poner en una olla y los vamos a llevar a nuestra cocina lo que vamos a hacer tengo acá mi olla mi pequeña olla tengo una olla que es tamalera pero es demasiado grande como yo estoy haciendo una pequeña cantidad lo voy a hervir en esta olla voy a ponerle en el fondo unos pedazos de hoja y así lo vamos a ir organizando poniéndolos así mire con este doblez para abajo los va a poner así porque si los ponen con esto para arriba hay un riesgo de que se les entre agua y entonces le van a quedar aguajosos los tamales así es que vamos organizando los así y ya los tenemos acá ahora llevémoslos a nuestra estufa y antes de ponerlos a hervir le vamos a agregar agua y ya está mire no los he cubierto de agua le puede ver acá la cantidad de agua se le ve por la orilla nada más ahora lo voy a cubrir con papel aluminio ahora lo vamos a tapar y los vamos a dejar cocinándose de una hora a una hora y 20 minutos miren quiero mostrarles que ya nuestros tamales ya están listos ya pasó una hora 10 minutos y ya se nos cocinar ahora voy a dejar que se enfríen un poco para poder servirlos y ya los tamales ya se nos enfriaron ahora los vamos a llevar a nuestra mesa para poder disfrutarlos y vamos a ver cómo nos han quedado nuestros tamales si usted quiere usted puede cortarle así como una tijera para que se le haga más fácil y ahora los vamos a abrir a desenvolverlos y miren qué delicia miren qué sabroso están estos tamales de pollo esto es delicioso amigos y miren ahora sí están servidos ya nuestros tamales listos para disfrutarlos esta es la forma como yo aprendí a hacerlos espero les guste pero antes de irme quiero partir un tamal para que ustedes puedan ver cómo se ve cómo quedaron de rellenos miren ahí está los garbanzos la carne miren esto es delicioso la verdad les recomiendo esta receta prepárenla y les va a encantar y les hablé que la preparación depende de la cantidad que usted vaya a preparar de tamales en esta ocasión yo hice una cantidad poca salieron 26 tamales de lo que fueron cuatro tazas de harina de maíz y les comparto mi receta de este día con amor deseando que se encuentren bien que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad se les quiere